uno de los mayores terrores que puede haber es ir a un lago y toparse con un cocodrilo, uno de esos que puede espantar es el cocodrilo del orinoco, por lo que aprendamos de estos, estas en cityanimal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal, comencemos con el vídeo. entre la gran variedad de cocodrilos que hay en el planeta, que en el único continente donde no hay seria europa, la mayoría de los especímenes viven en el hemisferio sur, esto se da por las condiciones climáticas regionales, ya que son especímenes que dependen enormemente de los cuerpos de agua y al mismo tiempo colocarse en un clima tropical, el cual se caracteriza por altas temperaturas, por lo que pueden instalarse en diferentes biomas y adaptarse para ello, por lo que uno pensaría que estos tienen un rango muy extenso en sudamérica, pero no es así, solo existen 2 especies y uno de ellos son los cocodrilos del orinoco, estos se encuentran al norte de sudamérica, específicamente como su nombre lo indica, están cercanos al río orinoco, el cual atraviesa 2 países, venezuela y colombia, estando en aguas dulces, las cuales antes en temporada de lluvias aumentan su cauce y al mismo tiempo tienen un mayor lugar para movilizarse, están en un ecosistema tropical la mayoría, llegan hasta la estribación de los andes, pero son sumamente raros y se piensa que tuvieron una mayor distribución. fisiológica y genéticamente son verdaderos cocodrilos, reptiles con una fisiología particular, los cuales son acuáticos, solo se conoce esta especie de ellos. son el depredador más grande de sudamérica, ojo no se debe de confundir con el más largo, ese título lo llevan las anacondas, pero en relación peso y largo estos son los titanes, ya que de la cabeza a la punta de la cola llegaban a medir unos 7 metros, en la actualidad es sumamente raro encontrar algún espécimen con ese largo y ahora alcanzan un máximo de 5, llegando a pesar unos 255 kilogramos, por lo que no quisieras toparte con uno, por su tamaño se le considera como el tercer cocodrilo más grande del mundo, al menos por los registros anteriores. tienen un color verde grisáceo en el dorso, mientras que su vientre tiene un tono más amarillento, pueden tener otras variaciones, como un color más oscuro o rojizo, por su color le permite mezclarse con el agua y pasar desapercibido. sus cabezas son grandes y cuentan con un hocico largo, aplanado y proyectado, en comparación a otros cocodrilos tiende a ser más angosto a sus maceteros, los cuales son muy prominentes y forman 2 grandes esferas en los cachetes, que son sus músculos, sus fosas nasales se encuentran en la punta y se proyectan hacia arriba, esto les permite respirar mientras se desplazan en el agua, ya que dependen del oxígeno del aire y es su principal forma de desplazamiento, por lo que dependen de esta adaptación primordial para pasar de una manera incógnita, el mismo principio tienen sus ojos, los cuales están cubiertos de escamas, para diferenciarlos por sus 6 escamas prominentes en la parte posterior del cuello, sumado a su perfil del hocico, es difícil ya que como otros tienen crecimientos osteodérmicos con crestas en los costados de la espalda y le llega hasta la punta de su cola, mientras que las demás de su dorso son rígidas y las de su vientre tienden a ser lisas, en general su cuerpo es alargado, aplanado y redondo, mientras que su cola se va ensanchando en los laterales mientras se acerca la punta, sus patas son cortas y muchas veces arrastran el estómago cuando caminan, con 5 dígitos independientes con garras, pero son muy pequeños. su dimorfismo sexual es complicado, ya que se rige por el tamaño, siendo los machos algo más grandes, pero aparte de eso, no hay otra característica predominante. son animales que tienen una conformación social especial, por lo general son individuales, pero se juntan en grupos, que se agrupan por el tamaño, tolerándose pero al mismo tiempo hay muy poca interacción entre ellos, llegándose a comunicar con gruñidos, aunque se ha determinado que tienen jerarquías. son animales diurnos que dependen de la temperatura del ambiente, que los estimula a presentar ciertas actividades, si hace mucho calor estos se quedarán postrados en las orillas con las fauces abiertas, esto con el fin de disipar el calor, también se llegan a meter al agua para refrescarse, su principal medio es el acuático, donde se desplazaran para llegar a su objetivo, siendo excelentes nadadores, impulsándose con las patas palmeadas y empujándose con sus colas, también llegan a moverse en tierra, esto lo hacen de forma lenta, pero cuando se ven en la necesidad pueden galopar velozmente. cuando llega la época de sequía, los niveles de agua disminuyen y estos se concentran con mayor frecuencia en un mismo lugar para encontrar alimento, estos son los momentos más peligrosos, ya que al no tener la capacidad de movilizarse con más soltura y por ende encontrar comida, se podrían saciar su hambre con cualquiera que pasara. sus territorios son algo discutibles, ya que al ser un animal raro y con tan baja población, este es mayor por cada individuo, llegando a abarcar unos 7 kilómetros cuadrados en su región, tienden a ser muy tolerantes con otros especímenes cuando no tienen hambre, pero son un potencial peligro, tienden a ser agresivos cuando uno entra en su territorio y al esconderse excelentemente en el agua, muchos ataques no son previstos hasta que es demasiado tarde, son muy fuertes y una persona puede sufrir la muerte por ellos, pero al mismo tiempo hay que entender que son animales que uno tiene que respetar y cuidar, por lo que si ves uno o vas al lugar donde viven, solo ten cuidado. su principal sentido es el olfato, esto les permite determinar su entorno por medio de los aromas, pero no es tan útil en el agua, para eso cuentan con un agudo sentido de la vista, detectando diferentes eventos en el agua y en el exterior al asomarse a la superficie, también se comunican para determinar diferentes eventos por medio de gruñidos, siendo sensibles a diferentes frecuencias, desde el chapoteo hasta el más ligero sonido del exterior. son carnívoros, unos excelentes cazadores, siendo muy oportunistas, ya que consumen una gran variedad de presas, consumirán lo primero que cruce en su camino y al ser tan grandes, desde peces hasta jaguares pueden ser ingeridos por ellos, pero va en función del tamaño del cocodrilo, por lo general su principal presa son peces, esto como otros cocodrilos tienen una forma particular de cazar, ya que al detectar un potencial alimento, estos se acercaran sigilosamente, valiéndose de su color para evitar ser detectado y por su hocico que es un poco más estrecho, la resistencia del agua es menor, si el animal es acuático se aproximará por encima para arrojarse al fondo y morderlos, mientras que si son terrestres los atacaran por debajo o se lanzaran si se encuentran en las orillas, también pueden recurrir a comer otros cocodrilos y caimanes, aun cuando sean de la misma especie, siendo caníbales si lo requieren. su época de reproducción ocurre durante la temporada seca de la región, que ocurre de octubre a marzo, motivo por el que se vuelven más hostiles, ya que se encuentran buscando una pareja para reproducirse, son animales poligínicos donde los machos atraigan a las hembras gruñendo, para que ocurra la copula, reproduciéndose una vez al año, después del coito, 14 días después las hembras comenzaran a formar su nido con tierra, hojas, ramas y demás. ovopositas de 40 a 60 huevos, el nido es fundamental para mantener la temperatura y dependiendo ésta, incentivará a que nazcan un mayor porcentaje de machos o hembras, todo el tiempo la madre pasará cerca del nido para cuidarlo, ya que muchos depredadores querrán darse un festín con ellos, siendo el principal el lagarto tengu. su periodo de incubación tarda unos 65 a 85 días para eclosionar, coincidiendo con la temporada de lluvias, al salir la madre comenzará a sujetar a sus crías con sus fauces y depositarlas en el agua, pasará un tiempo con ellos y de hecho se pueden ver como sus crías se montan sobre su dorso para hacer cuidados y ella los movilice, pero tendrán que valerse por ellos mismos para comer desde los primeros días, con el tiempo se irán separando para volverse enteramente independientes, este tiempo puede variar entre 1 a 3 años de edad. su madurez sexual ocurre más por su tamaño que por una edad, esto ocurre cuando alcanzan 1 metro 80 de largo. su promedio de vida en estado silvestre es desconocido, por el poco estudio y que muy pocos llegan a aparecer por vejez, cuando son adultos estos no tienen depredadores específicos, pero 2 podrían serlo, los jaguares y las anacondas, eso depende de las condiciones, pero ellos tienden a estar en la cima de la región, pero cuando son pequeños muchos son los que los buscaran, mientras que en cautiverio se estipula que llegan a unos 80 años, siendo muy longevos, son muy raros, pero es la condición principal que puede permitir que ellos no se extingan. se encuentran bajo el rango de peligro crítico de extinción, están en el momento donde requieren que las personas intervengan para salvarlos, ya que su población solo va de 500 a 1500 en todo el mundo. su principal problema es la cacería que se les dio por su piel con el fin de hacer zapatos y demás objetos, ya que sus escamas son muy grandes y atrajo mucho a las personas, llegando a tener una gran suma y por las escasas legislaciones promovió que decayeran mucho. otro contratiempo son los depredadores introducidos, como cerdos, perros salvajes y demás, ya que capturan a los jóvenes o los huevos, lo que produjo que esta especie, con una alta tasa reproductiva, no pudieran llegar a hurtos, sumado al caimán de anteojos, que aumentó su población y compite ferozmente con ellos, inclusive al comerlos. aun con esto las poblaciones en cautiverio se están intentando reintroducir para equilibrar su población, pero aun requieren un mayor cuidado para evitar su cacería ilegal. su rol principal es la de ser un equilibrador de poblaciones, pero al mismo tiempo al quedar tan pocos ya no están marcados, viéndose superado por otros, además para el turismo es un potencial muy grande para que las personas que vayan a los países donde son endémicos los conozcan. un animal tan imponente y el más grande de sudamérica, que de ser tan temibles, son ellos los que están desapareciendo, una pena que esperemos el ser humano sepa corregir sus errores lo antes posible, por eso es necesario que los conozcan, esos son los cocodrilos del orinoco, si te gusto el vídeo, en esta parte podrás conocer al cocodrilo del nilo, aquí verás nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pásate a mi canal citygamer donde hacemos directos y conocerás de videojuegos, nos vemos en un próximo vídeo.